¡Suscríbete al canal! En el centro del debate, ¿qué reflexión que análisis te generan estos nuevos cambios que se están viviendo en el gabinete? ¿Genera esperanza? ¿Qué podés decirnos? Mira, yo creo que se cumplió una etapa donde el Frente de Todos, bajo la conducción económica de Martín Guzmán, tuvo un fracaso importante que termina con la renuncia del ministro, y en donde la Argentina queda en términos económicos a un paso de la hiperinflación o a un paso de la recesión. Eludir esta disyuntiva es absolutamente imprescindible para mantener la recuperación de la actividad económica y, sobre todo, para poner en el centro del debate la recuperación de las condiciones de vida de la población. Claramente, lo que hay ante la salida del ministro es una oportunidad para cambiar el rumbo. Hasta el momento, las señales que dio la ministra que hoy está renunciando, que es la ministra Bancakis, eran señales de continuidad, con lo cual, digamos continuidad en el ajuste fiscal, en el ajuste monetario, y, consecuentemente, daba la sensación de que lo que estábamos de alguna manera prefigurando como futuro era una administración de la recesión como solución al problema con la expectativa de que, en tanto se enfríe la economía, eso sirva para desacelerar los precios. Y esta idea de enfriar la economía para contener los precios es una idea muy peligrosa, sobre todo en una sociedad que tiene ya 26 millones de habitantes que no llegan a fin de mes, que tiene 17 millones de pobres y 4 millones de hambrientos. En este cuadro social, enfriar la actividad económica para controlar la situación inflacionaria es un remedio que puede ser peor que la enfermedad. Los nuevos cambios, desde mi punto de vista, deberían replantear la situación, avanzar en un programa popular antiinflacionario como condición de posibilidad de una estrategia diferente, y para eso, además, debería revisar el acuerdo con el fondo. Nada de esto hizo hasta acá la ministra, es más, la ministra salió de la reunión con el fondo en el exterior, planteando la continuidad de las metas, cuando en la práctica este acuerdo que la Argentina firmó, más allá de otras consideraciones, es un acuerdo netamente inflacionario, y donde por lo tanto no le permite a la política económica tomar en sus manos el tema principal de la constitución del país. Así que yo lo que estoy esperando es que quienes asuman y tomen la decisión de rectificar el rumbo, porque de lo contrario lo que veo es que el fracaso de la gestión del Frente de Todos, en la tarea de recomponer las condiciones de vida de la población, se va transformando progresivamente en la excusa de un retorno de lo que ya pasó, lo cual, por lo menos desde su punto de vista, sería un verdadero disparate. Hace unos días, varias organizaciones del Frente de Todos o fuerzas políticas emitieron un comunicado sobre el peligro que generaban ciertas actitudes golpistas o ciertas actitudes desestabilizadoras. Por otro lado, muchas veces vemos un gobierno demasiado dialoguista, que genera un instrumento de cambio para que puedan vender. ¿Cómo se resuelve esto de la necesidad urgente de los sectores populares de tener medidas que le resuelvan el día a día? Y a veces, de nuestro lado, como fuerza política, tanta duda, tanta evitación, y por el otro lado, pareciera una agenda desestabilizadora cada vez más agresiva. Mirá, yo creo que la única manera de frenar la desestabilización es con el pueblo movilizado. Pero para que el pueblo se movilice en favor del gobierno, el gobierno tiene que dar señales que fortalezcan al pueblo. Un gobierno popular se fortalece cuando tiene medidas que colocan como prioridad las necesidades del pueblo. No se fortalece si lo que hace es ceder ante las presiones de los más poderosos. Y el problema que tenemos es que, frente a la demanda de un ingreso básico universal para terminar con el hambre, que requiere un financiamiento de apenas un mutuo del producto, la verdad que lo que hubo de parte de la gestión del administrador de ataque fue decir no. Y la verdad que, al mismo tiempo, el mismo gobierno, aquellos que de alguna manera retienen granos y no liquidan por un monto cercano a los 20.000 millones de dólares, la verdad es que no se justifica que a estos sectores que la vienen levantando en pala haya que garantizarles un dólar diferencial. Entonces digo, en este sentido, el gobierno no está ayudando con este tipo de definiciones a resolver lo que tiene que resolver y a fortalecer su propia capacidad institucional. En tanto, el gobierno siga cediendo a los poderosos y haciéndose el fuerte con los débiles, lo que va mirando es su propia base de sustentación social. Este es el problema que veo y va generando condiciones para que, digamos, el fracaso de la gestión de un frente de todos que no puede garantizar llegar a fin de vez, ese fracaso se vaya transformando en una gestión, digamos, en la excusa para el retorno a la gestión de lo que ya pasó del neoliberalismo en la Argentina. ¿Tiene alguna expectativa positiva la conformación de un superministerio? ¿Tiene alguna expectativa positiva o es más bien la continuidad de esta línea de trabajo que había mostrado la ministra que hoy está renunciando? Mira, la verdad que yo espero saber qué dicen que van a hacer para decirte esto no quiero adelantarme ni quitarle a más la responsabilidad de que se diga el gobierno, pero la verdad que, digamos, lo que está claro es que las medidas que se han tomado hasta acá no van en la dirección correcta, van en la dirección de administrador de sesión y ese no es el camino que tenemos que seguir. Eugenio, perdón, ¿alguna pregunta? No, estaba pensando que, digamos, si este cambio que anuncia el gobierno no llega a ser lo que necesitamos, digamos, nosotros necesitaríamos un avance muy claro en una dirección diferente a la que se llevó hasta ahora. Bueno, si no es eso, creo que, digamos, inevitablemente va a ser un avance muy claro en la dirección que sí se llevó hasta ahora, digamos, en contra de la salud popular, ¿no? Me parece que este cambio difícilmente quede como en medias pintas. Acá se concentra el poder institucional. Se pone a una persona que recibe buena señal en los mercados. No va a ser más Guzmán o más Batakis. Puede ser mucho peor que Guzmán y Batakis, si es que no se anima a ser mucho mejor. Esa es mi impresión, Claudio, pero sé que tu situación institucional requiere más precauciones que la libertad que me tomo para decir estas cosas. Pero la verdad que no parece un anuncio para alegrarse esta concentración. Mira, cuando uno tiene una política de concederle a los mercados, por decirlo de alguna manera elegante, que no es otra cosa que concederle al poder económico y a los factores de poder en general, como ha sido, por ejemplo, el tema del dólar soja recientemente, en realidad cuando uno va concediendo lo que termina pasando es que pueden terminar copándote la propia gestión gubernamental. Y yo creo que uno de los problemas que ha tenido el Frente de Todos en su proceso de debilitamiento sobre la base de un enfoque dialoguista con los factores de poder, bajo el supuesto de que esto iba a permitir determinado oxígeno en el funcionamiento general de la Argentina, ese enfoque es un enfoque que, desde mi punto de vista equivocado desde un comienzo, está demostrando sus límites de manera muy precisa. No hubo, a partir del diálogo con los formadores de precios, un comportamiento más adecuado de quienes remarcan que favorezca la recuperación del poder adquisitivo. Todo lo contrario. No hubo, a partir del diálogo con el Fondo Monetario y con los agresores privados, una respuesta que implique haber resuelto la problemática del endeudamiento. Todo lo contrario. Estamos como rehenes del Fondo Monetario Internacional y su política, y estamos, además, por habernos endeudado en pesos con el estabilidad financiero local y con los principales capitales locales, a expensas también del financiamiento que estos le dan al Tesoro, reclamándole permanentemente más tasas, como recientemente le acaba de convalidar Batakis, una tasa del 90%, con lo que eso significa en términos de referencia de los costos financieros de la Argentina y de las limitaciones que esto le plantea a cualquier mecanismo crediticio que se quiera implementar. Por lo tanto, digo, esta idea de ceder y ceder y dialogar puede terminar en que te cope en la propia gestión gubernamental. Si la asunción de las nuevas caras que van a asumir tiene por objeto un mayor y mejor marco político para seguir administrando la recesión, la posibilidad de que el Frente de Todos se reconcille con su base electoral y dispute con éxito el 2023, en mi opinión, prácticamente queda descartada. Y, consecuentemente, lo que se abre es la necesidad de que la movilización popular no sólo reclame lo que tiene que reclamar, sino que vaya construyendo las condiciones políticas de una alternativa diferente, porque lo que no se puede permitir es que el fracaso de la gestión gubernamental del Frente termine siendo la excusa del retorno del pasado. Claudio, muchas gracias por la claridad, la honestidad y el correcimiento de que, aun en este rol institucional e importante lugar que ocupás, sostener esta digna posición militante. Te lo agradezco enormemente. Y te agradezco mucho que hayas atendido a este programa Barrio Adentro. La verdad que es un honor escucharte y conversar con vos. No, al contrario. Gracias por llamarme, el agradecido soy yo.